El tramo Hoy 23 de febrero la iglesia recuerda a San Policarpo Obispo y Mártir. San Policarpo recibió la fe nada menos que del apóstol San Juan y fue su discípulo. Por ello los fieles le tenían una gran admiración. Entre sus discípulos estuvieron San Ireneo de León y varios santos más. San Policarpo era obispo de la ciudad de Esmirna, ubicada actualmente en Turquía. Preocupado por la unidad de la liturgia entre todos los cristianos, viajó a Roma a dialogar con el Papa Aniceto para ver si podían unificar la fecha de la fiesta de Pascua, pues en Oriente se celebraba en distinta fecha que en Occidente. Cuando se enteró que su amigo San Ignacio de Antioquía estaba siendo conducido a Roma para ser martirizado, salió a recibirlo y besó emocionado sus cadenas y por petición de San Ignacio escribió una carta a los cristianos del Asia, carta que fue sumamente apreciada por los antiguos cristianos. La persecución no tardaría en alcanzarlo, y siendo apresado fue llevado a un estadio para ser juzgado. El gobernador le dijo, ¿Qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a su Cristo y salvará su vida. A lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo, y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. Influenciado por los enemigos de la iglesia, el gobernador decretó que muriera quemado vivo. Cuando iban a prender la hoguera, Policarpo oró así, Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación, y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me das el gran honor de poder participar del cáliz de la amargura que tu propio Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Prendieron el fuego y milagrosamente las llamas, haciendo una gran circunferencia, rodearon al cuerpo del mártir. Los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con una lanza, y al brotar la sangre del corazón del santo, enseguida la hoguera se apagó. A pesar de que fue quemado, algunos fieles lograron recoger algunos de sus huesos, los que fueron venerados como una gran reliquia. El día de su martirio fue el 23 de febrero del año 1055.